Manos, si alguna vez sintieron que todo comienza a mejorar y la vida le sonríe, pues no se emocionen porque es una mentira manos Hoy puedes estar en la cima como el hombre araña pero mañana caes en la trampa del destino o de algún meteorito gigante que te caga la vida, literalmente Si quieres saber más, bienvenidos al resumen de Spiderman 3, claro que si Y mano, por si acaso no te olvides de visitar el nuevo canal que está aquí, es de juegos, hago reacciones y otro tipo de cosas más, así que suscríbete ahora, suscríbete ya Y antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos Y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo, right now, para poder pues ver los videos cuanto antes posible Ah y no te olvides de seguirme también en el Youtube morado, ahí estoy haciendo algunas transmisiones en vivo algunas veces, ahora si, vamos allá Aquí, otra vez, por tercera vez, nos vamos a seguir sumergiendo en la historia del buen Peter Parker y su doble vida como el hombre araña Han pasado algunos años y finalmente su vida está en orden, porque ya sabes mano, en las dos primeras películas era una cagada Peter sigue en la universidad y Nueva York está a salvo y además, él está con su amada Mary Jane Que no solo es el amor de su vida, sino la protagonista de un musical de Broadway ¿A quién se le habrá tenido que ch*****? Ah, mentira, mentira no, todos sabemos que Mary Jane es una santa paloma Justo en el día de su debut, Peter va a verla al teatro Ah, pero aquí también vemos a Harry Y notamos que aún lo odia porque lo mira re contra grueso Huele a venganza Yo viendo televisión hasta la una de la mañana Mi mamá a punto de sacarme la mierda Memazo, ah Y es que recordemos que Peter es un gilazo y nunca le aclaró que no mató a su padre, este bien huevón Al rato está de lo más casual, Peter y Mary Jane conversando sobre el futuro y de pronto la situación se pone re contra candente Ah, y al rato cae un meteorito y de ahí comienza a salir una sustancia re contra Darks Tan Darks que caga murciélagos Soy tan Darks que cago murciélagos Que se trepa en la moto de Peter y se va con él Al día siguiente Peter visita a la tía May para contarle que piensa pedirle matrimonio a Mary Jane Eso hace que ella se ponga re contra Happy Y le dé el anillo con el que se lo propuso el tío Ben Ya de salida, Peter va de lo más casual en su moto y es atacado por un villano en patineta Y si mano adivinaste, es nada más y nada menos que el duende verde hijo O sea que es Harry P mano que quiere venganza de todas maneras Después de unos minutos de pelea y tres putas películas Peter le dice que él no mató a su padre Ya de una vez ya era hora Comunicación mano, comunicación Hizo matarme y se mató al intentarlo Me mazo, ¿ah? Pero Harry ya no le cree ni pincho y le dice que por las huevas es Que igual se va a vengar y la pelea continúa Y se va poniendo cada vez más emocionante Ya que se persiguen por edificios para sacársela entre putas Y en eso Peter lo mete un tranquillazo con su telearaña Y Harry se cae en el aire Y se cae como huevada Hasta que mano bien cagón ese Peter Pero primero el padre y ahora el hijo también Pero ya cuando parece que Harry ha muerto Peter lo lleva al hospital Porque es bien cagón pero también es un gran amigo Claro que sí Una vez ahí, el doctor le dice que está bien Pero que ha perdido la memoria Y no recuerda los sucesos más recientes de su vida Hasta que esto ya parece una telenovela Eso hace que cuando Peter entre a verlo Él lo trate de lo más normal y no le lance la camilla O intente matarlo de alguna forma Al mismo tiempo pero por otro lado La policía está persiguiendo a un sujeto llamado Flynn Marco Que recién se ha escapado de la cárcel Y que quiere conseguir dinero para salvar a su hija con cáncer Si al escuchar esto te conmoviste un poco Ahora te va a llegar al recontrapincho este men mano Porque descubrimos que este pendejo no es nada más ni nada menos Que el verdadero asesino del tío Ben Y me siento y me quedo mirándole grueso a ese cunchel Y aunque él diga que no Lo odiamos por si acaso pe mano por las dudas En eso lo vemos corriendo hasta que cae en una plataforma Que al parecer era un lugar ultra secreto Y que tenía a un montón de científicos observando Esto hace que él se fusione con la arena que había en el lugar Y pueda desintegrarse por moléculas Y tomar la forma que quiera Increíble mano esto ya Esto se lo sacaron del recontraano ya Por otra parte Mary Jane va a ver a Peter para contarle Que la crítica le fue hasta el culo Pero él le lanza las frases motivacionales De Paulo Coelho del 2005 Y no la deja ni hablar Y luego se va a cumplir una misión Un rato después Peter llega a ver que pasaba Y es que una grúa había perdido el control Y estaba destruyendo un edificio Del que cae la hija del comisario Llamada Gwen Stacy Dato importante es que esta chica No solo era su compañera de estudios de la universidad Sino que también era la novia de Eddie Brooke El cerrucho de Peter como fotógrafo en el Clarín Y mientras mencionamos todo lo que era Clarín que Gwen casi se saca la entreputa Ah pero en eso aparece el buen Spiderman Y la termina salvando Ya al rato en el periódico Jameson le dice a Peter y a Brooke Que el que traiga la foto del hombre araña En algo turbio Recontra turbio Iba a ser contratado de manera permanente Lo cual hace que comience Una mecha por el puesto De lo más interesante Mientras que por otro lado También vemos que Mary Jane Llega a su ensayo Pero ya la habían despedido Y ni siquiera le habían avisado Y eso no es todo manos Porque sale toda desanimada Y la gente comienza a aplaudir Ella se emociona y dice Mi momento ha llegado Y descubre que no era para ella Sino que era para el gran hombre araña Y como todo siempre puede empeorar Al día siguiente Le hacen un homenaje a Spiderman Por salvar a Gwen Y a la ciudad en general Y en eso el público pide Que la rubia y nuestro arácnido favorito Se meta un buen chape Y ellos cumplen Sin miedo al éxito Y sin pensar Que Mary Jane Estaba mirando todo ahí Y encima es su beso Así como te dije Que tienen que intentarlo Así con tu flaca Igualito Ese Peter la cagada Pero ganao Pero mientras todo Era diversión en Nueva York El delincuente prófugo Utiliza un contenedor de arena Para volverse Una super mole Y comienza a robar dinero Y sacarla entre puta A los policías Ya por la noche Mary Jane y Peter Se reúnen a cenar ¿Cómo llegó eso ahí? Me mazo, ¿ah? Y Peter planea pedirle la mano Pero cuando Mary Jane Llega e intenta contarle Que la despidieron Él se lanza un discurso barato Sobre la fama Y encima Aparece Gwen Y lo saluda de lo más coqueta Ya que es su compañera de salón Y hay una confianza De lo más sospechosa En eso Mary Jane Se termina recontrempinchando Y se larga de ahí Ya por la noche Peter tiene pesadillas Con las últimas horas Del tío Ben Y vemos que la cosa Viscosa que salió Del meteorito Se arrastra Y se fusiona Con el traje de Spiderman Haciendo que se vuelva Re contra malote Y cambie su color A negro malo Al rato Peter descubre Que ese traje Aumentaba sus poderes Y persigue a Sandman Pero como está difícil Le diremos El arenoso Jeje Aquí comienzan A mecharse Sobre unos rieles De tren Y Peter lo agarra Y le mete un puñete Y en uno de los últimos Movimientos de esta pelea Peter lo empuja Contra un charco de agua Y el arenoso Se convierte en el barroso Porque se mojope Entonces se volvió barro Jejeje Puta que chisto Y como Peter se ha vuelto Metalero y satánico Abre un contenedor Repleto de agua Para que lo desvanezca Y lo pueda matar De una vez por todas Y el arenoso Presuntamente Muere Presuntamente Presunto A la mañana siguiente Le dice a la tía May Que el asesino Del tío Ben murió Esperando que ella Se ponga a bailar Una rica cumbia Pero al contrario Manos Ella le dijo Que no le correspondía Pensar en quien merecía vivir Y quien no Porque la venganza Nunca es buena Mate el alma Y la envenena En eso Mary Jane Que se siente hasta el culo Llama a Harry Y le pregunta Si puede ir a visitarlo No te digo que es tremenda Una vez ahí Comienzan a bailar Te digo que es recontra Mergarchi Ultra Fantástica Demostrando así Que si los críticos Dijeron que no tenía talento Para el canto Pues para el baile Tampoco Manos Hasta el huevo Baila también Ah Pero para lo que si tenía talento Es para que esta con Para que esta se pase De recontra bitch Y se meta un tremendo besazo Este muchacho Me llena de vergüenza Pero Mary Jane Recapacita Y se va Encima de Calienta Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Al rato El duende verde Le vuelve a hablar a Harry A través del espejo Y él recuerda Todo lo que pasó Y la promesa Que le hizo a su padre Al rato Mary Jane Cita a Peter Para conversar Y cuando él Piensa que habrá Remember Mary Jane Le termina Porque hay otro En su vida A ver a ver Que pasó Y al rato Harry le dice a Peter Que él Era el otro A ver a ver Que pasó Ah Pero lo que no sabía Nuestro arácnido amigo Es que esto era parte De la venganza Del duende verde Ya que por la noche Peter todo emputado Busca a Harry Y comienza una nueva mechaza Que ya no sé Si esto es una película O el callao Mano Se comienzan a pelear Y encima se dicen Oh cachudo Peter lo derriba Y le pregunta Si va a llorar Y que siempre fue una vergüenza Para su padre Y ese Peter Se pasa de recontra Cagón Manos Más frío Que pingüino Ese ¿Quieres llorar? Me mazo Al día siguiente Toda la ciudad Tiene la foto De Spider-Man negro Portándose mal Muy mal Y es porque Eddie Brooke Las falsificó Manos Ahí está tu héroe Eres basura Me mazo Al poco tiempo El barro comienza A secarse Y el arenoso Resucita Por otro lado Esta película También Nos regaló Una increíble escena Pe mano Mira nomás Ese baile de Peter Entrando todo canchero Todo emo Que se me representa Así yo me vería Yo haciendo eso Luego Peter invita A salir a Wayne Y como es Recontra Cagonazo La lleva al bar De jazz Donde canta Mary Jane Y comienza A robarse el show Spider-Man Estúpido Y sensual Y además Se mete un baile Más caliente Que el meteorito Con Wayne Mientras Mary Jane Miraba todo Pobrecita Que pobrecita También tu te lo buscaste Como va a estar besándose Al rato Peter intenta Hablar con ella Pero cuando se lo Impiden Comienza a agarrar A putazos A todo el mundo Y sin darse cuenta Hasta la misma Mary Jane No mano Eso nunca hace Pasó de cagón Este o no Ya pasó de ser Good A zzzz Este o no Por otra parte Como Brooke Odiaba a Peter Por quitarle todo Va a la iglesia Para pedirle Con mucho amor Y devoción A Diosito Un pequeño favor Llamado Mata ese cunchazo De Peter Parker Ahí observa Como Peter Trataba de sacarse El traje Del Spider-Man Demoníaco Del cual Logra liberarse Gracias al sonido De las campanadas Ah pero lo que nadie Se esperaba Es que al salirse De Peter Caería en el pobre Brooke Peter vuelve a ser El buenón y ñoñón Que conocimos antes Y se siente muy arrepentido De lo ocurrido Mientras que por otro lado Brooke convertido En una especie De Spider-Man negro Pero con colmillos Y bautizado como Venom Va en busca del arenoso Y le propone De que se unan Para destruir a Peter Parker Y por eso mismo Secuestran a Mary Jane Y la dejan suspendida En una telearaña En el aire En el aire Peter se da cuenta Que no va a poder Vencerlo solo Y busca a Harry Para pedir su ayuda Pero él Tiene la mitad Del rostro desfigurado Y lo manda A la reputa Está bien Porque Peter Le hizo eso En eso El mayordomo Que pudo haber hablado Hace tres películas A Harry Decide Contarle toda la verdad A él Y le dice Que limpió la herida De su padre Que la hoja Que lo había matado Fue de él mismo O sea Que Peter tenía razón Al rato Spider-Man Llega a salvar A Mary Jane Pero no lo dejan E incluso Venom intenta matarlo Pero se termina salvando Podría ser el fin Del hombre araña Me mazo Al rato El arenoso También quiere matarlo Pero en eso Llega Harry En su patineta Y lo hace explotar Además Le mete un patinazo En la cara Venom Y la cosa Se pone cada vez Más emocionante Ya que Harry Y Spider-Man Comienzan a luchar Juntos contra el mal Y aquí Manos Me paro Me siento Y me vuelvo a parar Porque hasta usan La misma patineta Y rescatan A Mary Jane La gente grita Alborotada Manos Yo también estoy Alborotado Manos Pero la pelea No ha terminado Harry se recontrachora Y le lanza Y le lanza Las bombas Al arenoso Grandote Y logra Destruirlo Ya por su parte Peter está enfrentándose Con Venom Pero él le va ganando Ah pero cuando estaba a punto De matarlo Harry se interpone Y le clavan a él La patineta Y ya con todo eso Peter se recontremputa Y comienza a clavar Una especie de cárcel Alrededor de Venom Haciendo mucha bulla Para que se largue Del cuerpo de Brooke Y huya Cuando logre separarlo Y en eso Lanza una granada De calabaza Y Brooke Ya está afuera Pero Brooke Todo huevonazo Regresa para unirse Al simbionte Y explotan juntos En ese momento Peter y el arenoso Tienen una charla De corazón a corazón Y él le confiesa Que nunca quiso matar Al tío Ben Que fue un accidente Nomás Porque estaba aterrado Y necesitaba salvar La vida de su hija En ese momento Peter Con lágrimas en los ojos Y recordando Al pobre tío Ben Que este pendejo Ni siquiera le ayudó Y lo llevó a la ambulancia Sino que se fue a correr A matar al otro huevón Le dice Te perdono Y así El arenoso Se va en el aire En el aire Al rato Peter Encuentra a Harry moribundo Y a Mary Jane Que estaba con él Ahí también se pone Otra vez a llorar Peter le dice Que siempre será Su mejor amigo Y Harry Muere en sus brazos Tamar hermano Porque a este Peter Parker Le pasa de todo Bueno al otro Peter Se lo murió su novia Pero eso ya más cagón Pero a este Peter Ta que la cagada Un minuto de silencio Sa wevón Que chucha Un minuto de silencio El video tiene que acabar A la mañana siguiente Entierran a Harry Y al poco tiempo Peter busca a Mary Jane Y parece que se quedan juntos Para siempre Y fin Y este es el fin De la historia De este Peter Parker Encarnado por Tobey Maguire Volveremos a ver Sobre su vida En el Spider-Verse Que todos dicen que habrá Pero yo lo dudo Porque aquí manos Estamos Tim Kubo Y Tim Ferdan Kubo dice Si va a ver Spider-Verse Si 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 Así que no lo sabremos Así que no lo sabremos Hasta que llegue ese día Este recontra canchero Este bien chévere No como el otro Que se deja Ah también lo golpea Pero como lo va a golpear Si también es recontra canchero Ya eso lo vamos a ver Mañana manos Así que Nos vemos mañana Con un nuevo video Besitos En el anuncio Adiós